Tiempo de noticias, jornada de lluvia, jornada de nevadas, no solamente en el Departamento de la Paz, sino en varias regiones del país. ¿Qué ha sucedido en la sede de gobierno? Porque ha existido algunos destrozos, incluso la caída de plataformas, de muros. Héctor Uriarte está en plena unidad móvil y todavía continúa lloviendo. Héctor, cuéntanos. Continúa la lluvia. Buenas noches, John. Así es, uno de los... Bueno, está ingresando con la unidad móvil por el sector de la zona sur, el sector Alacantutani, esta avenida principal. Ahora nuevamente veo tu señal y te escucho, Héctor. Te decía, John, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el país. Hay un problema y es el que atraviesa la paz en la época de lluvias. Esta no es época de lluvias, pero sí estos cambios climáticos que nos han tenido a muchos susceptibles. Y es por eso que ahora vamos a conocer qué ha sucedido después del incremento en el caudal de algunos de los ríos. No solamente ha sido afectada Obraje, sino también algunas otras zonas en La Paz. Y se prevé que este fin de semana también tengamos chubascos bastante fuertes. Así que a prepararse en breve todos los detalles, mientras como tú lo anticipabas, continúa lloviendo. No mucho, es una lluvia bastante menuda en la CBB gobierno. Bueno, bueno, las plataformas, la capa asfáltica está totalmente mojada y hay que tener mucho cuidado. ¿Estás viendo que algunas de las movilidades estén imprimiendo altas velocidades que no lo tienen que hacer en realidad, Héctor? Sí, mira, que este es un problema generalmente y nosotros lo sabemos cuando inclusive escuchamos el rechinar de las llantas, de las movilidades que están inclusive delante de nosotros. Siempre se le pide al conductor que por favor disminuya la velocidad, que no exceda lo permitido dentro de estas vías, porque evidentemente en las lluvias la capa asfáltica se vuelve más resbalosa. Han sucedido algunos contratiempos puntualmente y eso lo pongo como una anotación en Los Yungas, en la carretera hacia Los Yungas, saliendo ya de Urujara. En algunos lugares estaba prácticamente cubierto de nieve y algunos vehículos han inclusive patinado. Y es por eso que la recomendación no solo va para quienes están en la ciudad, sino para todos aquellos que desean trasladarse a otro municipio en La Paz. Así es, tú lo has dicho, la precaución ante todo. Si usted va a salir con la movilidad, por favor, tenga mucha precaución, porque la capa asfáltica, las calles en la ciudad de La Paz o los lugares donde está lloviendo y nevando, por supuesto, hacen de que exista peligro. Vaya con cuidado, esa es la recomendación y le estamos mostrando imágenes rumbo a la zona sur. Hace un día Santa Cruz estaba con un surcito como ellos cuentan. Pero aquí en La Paz hemos amanecido con lluvia, con neblina, con frío, pero no le cuento cómo han descendido las temperaturas en horas de la tarde y así está en el país. Descienden las temperaturas en toda Bolivia, han nevado, es más, en varios sectores en La Paz, hacia la cumbre, por ejemplo, hacia Los Yungas y también en la carretera que conecta a La Paz con Cochabamba. La Paz Seguimos hablando del tema de las lluvias y las nevadas. Algunas carreteras que se han visto, por supuesto, perjudicadas también por la caída de nevadas. ¿Cómo están estas carreteras? ¿Hay salida de buses en el contexto interdepartamental? Nos va a contar César Cárdenas, que está en la terminal. Y ponga atención porque esta información a todos los viajeros que quieran realizar desde el día de hoy les va a interesar, porque desde la pasada jornada que ha caído una intensa lluvia en la ciudad de La Paz, sin embargo, en la carretera que se dirige a la ciudad de Cochabamba cayó una nevada. Buenas noches, suboficial. ¿Cómo están las carreteras ahora, bueno, que sabemos que ha caído una intensa nevada? Bueno, buenas noches. Informar a la población, evidentemente, todas las salidas están con total normalidad, excepto que a medio día ha habido un corte de vía por las inclemencias del tiempo en el sector de Aururo a Cochabamba. Pero ha sido momentáneamente, se ha habilitado por el momento, están todos expedidos. ¿Las salidas están normales, oficinas? Sí, evidentemente, están normales a todos los destinos. Sin embargo, hay que reiterar a los choferes, ¿no?, que manejen con precaución justamente en estas carreteras. Sí, evidentemente, a los conductores les está indicando que conduzcan con precaución, que no exista límite de velocidad. Bueno, la información que tenemos del suboficial Yauli y en la terminal podemos observar que hay movimiento. Hay clientes que quieren subir a los minibuses y a los buses, perdón, y realizar este viaje directamente hacia su destino. Así es. Mira la gente que tú me estás mostrando en imágenes, César. Hay mucha gente que está abrigada y aún así va a viajar, en realidad, en los buses. Tiene calefacción, pero el frío es mucho más fuerte. ¿Puedes hablar con alguno de los pasajeros que está viajando? ¿Cuál es su destino? ¿Qué sabe precisamente sobre este tema de las carreteras? Por supuesto que sí, muy buenas noches, señora. Hace bastante frío. ¿Le dijeron que hay salidas normales? La verdad que no sé, todavía no estoy viajando. ¿Hacia dónde se dirige, señora? A la ciudad de Potosí. ¿Hacia dónde se dirige? Potosí. ¿Hacia Potosí? ¿Le dijeron que hay salidas normales? Sí, al menos. Bueno, como tú indicas, John, la gente está bastante abrigada. Las temperaturas están descendiendo, no solamente en la ciudad de La Paz, también en distintos puntos del país. Bueno, realmente está haciendo mucho frío, mucho frío. La gente está muy abrigada. Las temperaturas, el cambio climático está afectando a todo el mundo en realidad. Ya no se sabe si vamos a tener hoy lluvia, mañana sol, frío, viento y mucho más. Lo cierto es que las salidas son normales en las distintas rutas del país, pero con la recomendación de mucha precaución. Hoy, con la lluvia que cayó desde muy tempranito en la mañana, pues hubo problemas en la costanerita que está justamente entre las 14 y 15 del sector de Obrajes. A ver, Héctor, quiero que me cuentes algo porque había una duda, porque los vecinos decían, se ha caído el muro. ¿Tú me vas a confirmar si es verdad o no? Perfecto, Miriam. A ver, primero quiero mostrarte que este paso prácticamente está cerrado. Se ha colocado este dintel que indica obras peligro, por favor, no pueden avanzar. Y eso para todas aquellas personas que son curiosas, lo pueden hacer siempre y cuando existe un respaldo por parte de las autoridades. Y estamos justamente con miembros de la alcaldía, con un miembro de la alcaldía para que nos explique qué fue lo que sucedió. Se cayó el muro, hubo un desborde. Para que tengamos la información correcta, bienvenido al día. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, lo que sucedió acá en realidad es que estamos realizando una obra, ¿no? El muro que está al otro lado, en realidad, en la avenida Costanera, cayó el 1 de febrero de este año y a partir de ese momento iniciamos las obras. Y esta parte de acá es parte también de lo que es la obra, ¿no? Por aquí ingresa la maquinaria, entonces no hubo ninguna caída de muro y ningún desborde el día de hoy. Ese es un problema, que no sé por qué el día de hoy estuvieron sacando esas noticias. Sí hubo un incremento del tirante del río, incremento de caudal, incremento de velocidad por la lluvia de ayer. Eso sí sorprendió bastante que fuese a llover el día de hoy. Es una lluvia que está generándose desde el lago. Es una lluvia de mediana altura que puede o elevarse o descender y precipitar, ¿no? Entonces estamos esperando que durante el fin de semana persistan las lluvias. Sin embargo, quiero aclarar, esto es parte del trabajo de la empresa que estamos reparando. ¿Qué es lo que pasa? Que hacia abajo tenemos que reparar varias barreras transversales, hacia el lado hasta la calle 20, más o menos, de obrajes podemos pasar. Claro, entonces aquí nos damos el paso. Estas señales de peligro están hace varios días acá. Sí, sí, sí. Están hace más de dos semanas, entonces tenemos que empezar a trabajar. El problema es que el caudal ha crecido y el muro de allá estaba ya... ese muro de allá lo hemos construido, ¿no? Entonces no hubo ninguna caída de muro, ninguna caída de muro aquí. Habrían pedazos de muro en todo este sector. Sí, hubo incremento del caudal. Hubo incremento del caudal, hubo incremento de tirante y sí hubo una inundación en vía, pero no porque el río desbordó, sino porque los humideros se volvieron a tapar esta mañana por la intensidad de la lluvia, ¿no? Mañana se han pronosticado lluvias. ¿Es probable? ¿Es lo más probable que las lluvias puedan ocasionar que este y algunos otros ríos como el de Achumán, por ejemplo, también puedan elevarse? ¿Se están desplegando equipos? Sí, sí, tenemos ya el personal de turno. Estamos monitoreando, estamos en el centro de crisis de la alcaldía, que es el sistema de alta temprana. Estamos monitoreando todo. Hay probabilidad de que la lluvia persista, hay probabilidad de incrementos de caudal. Entonces, sobre todo del lado del norte, ¿no? El río Cojahuira, el río Choqueyapu. Sin embargo, la parte de la Achumán y la Iripavi también las vamos a monitorear. Muy bien, Miriam, no tenemos muy buena iluminación, pero quiero mostrarte una vez más, si Max nos puede enfocar, por favor, cómo el río tiene actualmente un caudal bastante fuerte. Y tú puedes ver al momento del impacto que tiene el agua con las rocas que están acá en el río Choqueyapu. Este es el Choqueyapu, ¿verdad? Sí, sí, el Choqueyapu. Entonces, es peligroso, la gente tiene que manejar con mucha precaución, porque hasta hace poco igual vimos un accidente que se suscitó justamente en este lugar. No sabemos cuáles han sido los pormenores. Sí se encontraba la unidad operativa de tránsito y tuvieron que remolcar una movilidad aparentemente, aparentemente por exceso de velocidad. Bien, nos queda claro, no hubo rebalse. Sí nos queda claro que hay incremento en el caudal. Posiblemente, si siguen las lluvias, va a seguir aumentando este caudal, evidentemente. Pero bien, están en trabajos, tampoco ha caído ningún muro. El muro cayó en febrero. Y también la recomendación para los conductores, por favor, no corra. No exceda una velocidad, vaya lentamente. Más vale llegar tarde, pero seguro. Y lo mismo va para ti, Héctor. Así es que te esperamos con seguridad aquí en la casa. Gracias.